¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro viajo mucho y esta vez compartiré un lindo viaje Puerto Montt-Santiago en ETM un bus camapremio muy hermoso además de algunos momentos bonitos en Puerto Aras y Puerto Montt el bus de este viaje salió a 18.30 horas con ruta a Puerto Montt-Osorno-Temuco-Santiago son 12 horas de viaje y llegamos a un terminal que tiene ETM en Las Condes, sector oriente de la ciudad ¿Cuándo empieza un viaje? yo creo que este viaje llevaba tiempo cocinándose en mi cabeza quería hacerlo y acá me encuentro en Puerto Varas una ciudad muy hermosa y turística en el sur de Chile a unos 20 kilómetros de Puerto Montt más o menos tenemos unas vistas muy hermosas del lago Yanquiwe del volcán Osorno que domina el horizonte del volcán Calbuco, aunque justo ese día las nubes tapaban la cima de los volcanes es un poco azaroso poder ver la totalidad de los volcanes pero por lo menos no estaba lloviendo cosa habitual en el sur de Chile todo estaba muy tranquilo, siempre es un gusto estar por acá eso sí, yo tenía que moverme a Puerto Montt la capital regional porque mi bus salía desde allá pero realmente estuve por el día en Puerto Aras porque es muy bonito el terminal de Puerto Montt está en la costanera en la orilla del mar en este momento están haciendo trabajos en toda la zona de alrededor antes tú podías salir a caminar y ver el mar ahora el acceso de los buses está cerrado hay un acceso provisorio hay varios cambios que esperemos que queden bien si en Puerto Varas la cosa estaba tranquila acá también todo estaba muy tranquilo yo llegué temprano al terminal de buses para grabar el entorno ver algunos buses de otras empresas buses de ETM que podría ir mirando antes de la llegada de mi bus no grabé mucho como para hacer un episodio aparte pero sí es entretenido sentarse a mirar ver los buses que van llegando los que van saliendo las rutas que hacen y después tentarse con alguna ruta o un bus en especial a futuro yo paso tentándome hay buses muy lindos aquí dentro de lo notable hay un horario de bus premium que hace Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia, Santiago también llega a Las Condes y es este bus que están mirando una unidad hermosa, nueva, impecable estuve tentado de viajar en ese bus quería viajar en ese horario pero me tocó esta vez verlo partir con otros pasajeros me quedé mirando el exterior para grabar la entrada de mi bus porque ya estábamos dentro de él ahora ETM tiene buses con distintos colores y en algún momento pensé que sería este bus negro hay un bus premium que es negro ya me veía arriba pero era una falsa alarma este hermoso bus va hacia el otro lado va hacia Castro, a Chiloé casi, 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 casi pero estaba lindo, ¿cierto? si imaginan en ese bus, habría sido muy hermoso después de un rato llegó un bus rosado de ETM y este bus sí era el bus del viaje el bus de la portada, el bus que estábamos esperando es bonita esa sensación cuando están mirando a ver si el bus llega estás atento y aparece ese que bacán, me parece este bus ETM Premium se puso en la zona de los andenes y yo no me subí de inmediato me quería tomar algunas fotos a grabar algo del exterior todavía tenía tiempo, como 15 minutos y más encima no llevaba maleta solo viajaba con mochila vine por el día en la ficha lo veremos pero igual, es un bus Marco Polo New G7 es chasis Scania y está nuevo o sea, yo sé que en la cámara o desde la cámara pueden ver que el bus es nuevo pero se los corroboro efectivamente no es que se vea nuevo es un bus nuevo del año y será todo un gusto disfrutar de este viaje maravilloso después de mostrar el pasaje al conductor subí y el bus tiene unos dispensadores de alcohol gel yo viajaba en el segundo piso me toca subir al segundo piso y algo curioso, muy bonito es que el conductor me conocía Jorge seguía mi trabajo en el canal con las fotos entonces conversamos un poco y él estaba súper contento yo igual estaba muy contento siempre es bonito poder encontrar amigos en la ruta el bus ya tenía varios pasajeros sentados porque la gente apenas llega al bus ya empieza a hacer la fila para entregar el equipaje y subir lo antes posible y quiere decir si el bus es elegante por fuera se ve elegante por fuera por dentro es una maravilla a mí me encantó me pasa que aunque ya he viajado varias veces en este tipo de buses tampoco tantas pero he viajado varias veces de todos modos me sigue sorprendiendo sigo disfrutando como la primera vez y yo disfruto mucho 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 el segundo piso tiene asientos cama premium que son estos asientos con reclinación en 180 grados por eso tienen cubículos y tienen un espacio mayor que los otros asientos de un bus normal yo hoy viajo en el asiento 14 viajo solo tengo todo ese espacio para descansar en este viaje nocturno estaba muy contento muy feliz ya viajar me pone feliz me pone de buen humor y estar en un bus tan cómodo y tan bonito es mucho mejor ¿cierto? salimos de los andenes justo estaba llegando un bus de bus norte y teníamos cerca otro bus de Cruz del Sur y no sé si logran ver bien pero en la ventana se ven algunas tímidas gotas todo el día estuvo soleado en Portomont con algunas noves que pasaban pero no había llovido hasta ese momento y apenas el bus salió a hacer la ruta comenzó a llover intensamente algo típico de la zona de verdad que llove mucho y puede llover muy 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 fuerte para entrar al bus mostrar el pasaje en el celular no necesitas imprimir nada y de Portomont como tal en casi todo el rato en que estuvimos en la ciudad cayó esta lluvia fuerte tendrán que imaginar la vista del mar en el horizonte si alguna vez vienen de visita a esta zona de Frutillar de Puerto Varas de Puerto Montt de la isla de Chiloé también todas estas zonas es bueno que vengan con impermeables incluso aunque el pronóstico diga que no lloverá porque el clima es así eso también hace que la zona sea tan linda con tanto verde, tanta naturaleza tantos ríos, cascadas y lagos es una hermosura pero llueve mucho el bus tenía puerto USB en la paquetera y lo usé para cargar el celular cosa de no quedar sin batería en el viaje les contaré un pequeño secreto los asientos Kama Premium tienen un gancho en el reposapiés para poder dejar esto de forma horizontal hay que sacar ese gancho esto puede sonar obvio pero no es tan obvio porque en mis viajes he visto gente que paga este asiento pero no lo sabe ocupar y no siempre alguien lo explica entonces no lo aprovechan uno tiene que sacar el gancho y en vez de reclinar el reposapiés como siempre que se puede hacer hay que levantarlo y en el aire lo pones en posición horizontal hay una figura que lo explica en el mismo asiento aunque para variar no siempre la gente lo ve entonces creo que con esto les queda mucho más claro para reclinar el asiento por completo este asiento tiene un botón uno presiona el botón y con la espalda con el peso de tu cuerpo haces presión contra el asiento hasta que logre toda la reclinación es muy cómodo esta butaca de Marco Polo New G7 también tiene esta parte que sirve para apoyar la cabeza es súper agradable muy muy agradable la butaca ahora la razón de poder grabar todo esto tranquilo es porque el bus estaba en un taco en un embotellamiento no nos movíamos nada era hora punta en Puerto Montt había muchos autos muchos buses en el otro lado del bus en la ventana podíamos ver el atardecer con las nubes veíamos los rayos del sol y era algo hermoso y en mi lado pese a que llovió bastante la ventana quedó impecable sin gotas ni manchas fue muy afortunado para mí que voy tomando fotos y grabando así que eso lo agradezco desde el fondo de mi corazón me gusta viajar en este lado porque uno puede ver el lago Llanquihue los volcanes aunque con la lluvia no tenía mucha esperanza de ver algo fue bonito y agradezco a Dios que siempre me pasan cosas lindas justo como llovía mucho en una zona y teníamos el sol directo desde el otro lado vimos arco iris hermosos e intensos arco iris se pasó, ¿cierto? qué lindo qué hermoso me encanta es la magia del sur esa magia que les puedo compartir aquí qué hermoso esto que vemos es la ciudad de Llanquihue el lago Llanquihue y en el horizonte deberíamos ver los volcanes pero con las nubes no se ve creo que es una de las vistas más lindas que he tenido en la carretera en mi vida porque aunque no se ven los volcanes tenemos ese tremendo arco iris ahí qué hermoso los viajes tienen ese componente de azar tan bonito azar en el sentido de que aunque la ruta sea la misma y sea conocida siempre pasarán cosas distintas nunca verás lo mismo como nunca será lo mismo los días tampoco son iguales la vida tiene ese mismo hacer es impredecible nunca controlaremos todo nunca sabremos cómo será el futuro nunca sabremos si lo que haremos será lo mejor pero siendo la vida tan corta y sabiendo que uno se va a equivocar al final más que temerle al error hay que temerle a no vivir la vida a no disfrutar de la vida a no decir las cosas en el momento oportuno a quedarse con esos condicionales que hubiera pasado si esa es mi humilde visión y obvio lo he aprendido equivocándome pero no me equivoqué cuando dije que quería hacer este viaje y lo puse para este día y en este horario ha sido espectacular en el horizonte teníamos un bello atardecer las últimas luces del día día que estaba siendo muy hermoso estuve en Valdivia en Puerto Montt en Puerto Varas y ahora estaba volviendo a Santiago de nuevo tamaña aventura este bus ETM Premium se fue directo hacia la ciudad de Osorno no pasamos por Puerto Varas aunque hay otros horarios que sí pasan por esa ciudad Osorno ciudad ganadera por excelencia con muchas vacas mucha carne mucha leche no recibe con esas luces del atardecer como ciudad Osorno tiene una gran industria y también comercio tiene mucha vida en ese sentido y eso hace que esta parada sea importante todos los buses que van a Puerto Montt paran en Osorno y es importante la demanda de público yo hace tiempo que no estaba por aquí así que feliz de ver algo de Osorno el terminal de buses de Osorno estaba casi vacío había algunos buses locales que son más pequeños esos van a los pueblos y como cosa notable había un buscar de ETM y un hermoso bus azul de la empresa Jetsur ese Modasa Zeus 4 lo he visto en vivo es muy bonito la pintura que tiene es bellísima aunque este bus ETM Premium no tiene nada que envidiarle a ningún otro bus este es el bus más cómodo en el que podrías viajar el bus de nosotros no estaba totalmente lleno en Osorno subieron varios pasajeros yo aproveché la espera y que los asientos del lado estaban vacíos para tomarme fotos y grabar la reclinación en 180 grados antes de que llegaran esos pasajeros volvemos a la ruta 5 la legendaria carretera Panamericana y ETM nos pone otro video corporativo el video muestra el trayecto que hacen los buses desde la fábrica de Marco Polo en Brasil hasta llegar a Chile los buses van por tierra cruzan por Argentina ¿sabían eso? ¿conocían eso? pero es así todos los buses nuevos llegan así vienen de Brasil y se van por tierra hasta Argentina y cruzan por el paso los libertadores como ya estaba haciendo de noche la tripulación apagó las luces y yo comencé a relajarme para empezar a dormir igual estaba cansado mentalmente relajado pero mi cuerpo estaba cansado cada asiento tiene una cortina de privacidad que acá se ve de color oscuro pero ya vieron que era amarilla es un color súper elegante y bonito cuando lo ves en vivo y ahora nos tocaba cubrir la ruta de Osorno a Temuco que es la última parada antes de ir hacia Santiago antes de llegar a Temuco previendo que ya cuando llegáramos querría solo dormir fui al baño el baño está en el primer piso y creo que hemos visto muchas veces el baño de estos buses en este caso había agua había jabón el espacio es el mismo de los otros baños que hemos visto también hay un botón de descarga para el inodoro en los baños de los buses solo se puede orinar para lo otro le dices a la tripulación para que paren en alguna parte en un cepicentro en una bomba de benzina o donde haya baño los datos del bus los veremos en la ficha les contaré los horarios de los buses premium y varias cosas interesantes por lo pronto yo después del baño subí a mi asiento con la cortina puesta la cámara enganchada en la cortina y ya listo para descansar por un rato que sea puse la reclinación del asiento al máximo y comencé la siesta antes de llegar a Temuco yo dormí bien lo reconozco dormí muy bien aunque fue un rato unas horas el bus ETM Premium llegó en la noche a Temuco la capital de la región de la Araucanía otra ciudad muy importante la zona sur de Chile en Temuco el bus entra a la ciudad pero el terminal está en el extremo norte de la misma así que literalmente atravesamos la ciudad con todos los semáforos y el tráfico habitual de la ciudad el terminal de Temuco tenía algunos buses con destino a Santiago entre ellos destacaba un bus de Transantin Temuco es reinteresante en temas de buses es todo porque pasan muchas empresas muchos horarios muchos buses que van a Pucón a Valdivia a Puerto Montt entonces es una gran competencia y en Temuco el bus recibió a sus últimos pasajeros todos los asientos quedaron ocupados el bus salió completo completo, completo además del bus de Transantin había un bus de Pullman Bus que venía de Valdivia lo sé porque yo vi llegar en la mañana a Valdivia y ahí terminó su recorrido y otro bus bonito fue esta unidad de Ibergrama un Mazas Eus 3 que no sé de dónde vendrá y al fondo competencia directa de bus de nosotros un tour bus premium con la ruta Valdivia-Viña del Mar que obvio también pasa por Santiago con eso nuestro bus salió del terminal en el horario y nos fuimos a Santiago yo me puse a dormir y no les voy a mostrar el viaje durmiendo así que por mientras les comento las fichas el bus de este viaje es un Marco Polo Paradiso 1800 DD Nio G7 chasis Scania K400 ingresó en julio 2021 todavía está nuevo tiene 32 asientos hay 20 asientos cama premium en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso yo voy en el asiento 14 el pasaje lo compré en recorrido.cl me salió un poco menos de $30,000 pesos como $40 aunque es precio de temporada baja para buscarlo pones origen destino y fecha y puedes filtrar para que aparezcan solo los servicios cama premium 180 grados estos buses ETM Premium trabajan en la ruta Santiago-Puertomont y según hay horario pasan por distintas ciudades ETM tiene varios horarios la mayoría son buses salón cama como el bus negro que vimos antes de servicios premium hay 4 horarios diarios por sentido todos viajan de nos unos usan las condes otros usan el terminal sur en Santiago hay paradas en Temuco Valdivia Osorno y Puerto Vara según el horario y en amarillo destaque los horarios de las condes el servicio premium DTM comenzó a fines de 2013 yo viajé por primera vez en abril de 2015 cuando el volcán Calbuco tuvo su erupción me vine en ese contexto una ocasión muy particular y poco usual el bus era un marcopolo G7 bus 121 hicimos la ruta Puerto Montt Puerto Varas Osorno Santiago rumbo al terminal sur fue la primera vez que anduve en un bus con estos asientos y fue una experiencia súper entretenida ahí tuve que aprender lo del gancho y cómo desplegar el asiento para que quede con reclinación completa en la mañana nos dieron café y unas galletas como desayuno la flota de estos servicios eran buses marcopolo G7 digo eran porque ETM vende sus buses al poco tiempo cumplen 3 años y los venden y ya casi toda la flota de la empresa está renovada son buses marcopolo New G7 como el bus de este viaje que eran muy poquitos buses más viejitos los vendieron todos y este episodio como siempre es presentado por mis libros yo soy escritor vivo aventuras cuento historias y si te gusta lo que hago amarás mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris del sonido de las caracolas y mucho más está disponible para ti puedes escribirme a cintarrotachilla.gmail.com volviendo al viaje dormí muy bien muy 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 bien desperté cerca de San Bernardo ya dentro de la ciudad de Santiago el bus hizo una breve parada en Colón para que bajaran algunos pasajeros la noche en Santiago se veía hermosa había algunas luces en el cielo y debió ser de algún planeta podíamos ver la luna encima de los edificios una postal bonita para comenzar a abrir los ojos este bus ETM Premium va directo a Las Condes no pasa por el terminal sur recuerdan que lo vimos en los horarios este bus toma la carretera Panamericana y se va directo hacia la zona oriente el tránsito no estaba muy expedito había muchos autos en la autopista Plenora Punta mañana en Santiago pasamos por el icónico puente de huérfanos el que cruza la línea 2 y después el bus tomó la autopista costanera norte que también tenía muchos autos aunque era algo más expedita yo vivo al otro lado de la ciudad pero quería conocer igual cómo era el paradero de Las Condes miraba al cielo y me preguntaba si llegaríamos antes de amanecer si alcanzaríamos a ver el sol arriba doy las gracias a Dios y a la vida por poder vivir estas cosas tan bonitas de compartirlas con ustedes el paradero está en avenida Presidente Riesgo número 6392 esto es entre Presidente Kennedy y Apoquindo el área verde se llama Parque Juan Pablo II el lugar es bueno para quienes vienen en auto porque hay estacionamiento pero en transporte público es algo más rebuscado no hay muchos paraderos cerca y el metro también está lejos así y todo me parece un buen punto para tomar el bus o para llegar es mucho más tranquilo que los terminales de estación central o sea es cosa de notar la diferencia y el flujo de público hemos llegado a la parada de TM en Las Condes es un paradero pequeño hay una oficina de venta de pasajes aunque no hay una mayor infraestructura o sea no hay baño no hay cosas extra el bus queda estacionado y al lado están los autos que vienen a buscar a los queridos pasajeros y pasajeras de este viaje fue un viaje súper entretenido muy bonito lo pasé increíble vimos cosas muy lindas como esa lluvia en Puerto Montt el arcoíris doble ese mismo rato que estuve en Puerto Aras son experiencias que quedan en el corazón que me hacen sonreír al estar acá en Santiago después de haber vivido todo eso cuando me subí al bus el bus ya tenía pasajeros en los dos pisos por eso esperé a que bajaran todos para poder tomar algunas fotos y grabar el interior ya sin público del segundo piso del bus nos faltaba ver la ventana panorámica que son los asientos 1, 2 y 3 y en el primer piso este bus tiene asientos salón cama números 32 al 43 estos asientos de abajo son muy cómodos aunque no existe esta reclinación horizontal en 180 grados pero es una buena opción para viajar tal como lo hemos visto en otros viajes en otras aventuras yo he viajado muchas veces en salón cama y es un asiento muy muy cómodo con Jorge el conductor pudimos compartir un poco al final ya cuando el servicio terminó y volvían con el bus al taller ahora teníamos tránsito expedito en las autopistas urbanas casi todo el movimiento de la ciudad va desde la periferia hacia la zona oriente de Santiago y nosotros vamos en sentido contrario doy las gracias por la sintonía por la buena onda espero que hayan disfrutado mucho de todo yo lo pasé increíble fue un viaje súper lindo como les comentaba y también editar este video ha sido todo un placer el video termina y no termina aquí porque al bajarme pude conversar un poco con Jorge y nos dejó algunas palabras así que les comparto eso por mi parte yo sí me despido que Dios los cuide que los bendiga mucho y nos veremos en más episodios más aventuras chau chau les dejo con Jorge oye muchas gracias por todo el viaje Jorge también también a la tripulación muy agradecido fue súper buen servicio algún saludo que quieras dar para tu familia la gente que ve la serie no sé un saludo especial para mi hija Antonia espero que vea este video y a mi esposa y a mi esposa Verónica le bajamos mucho así que pronto estaremos juntos nuevamente ¿tú cuánto tiempo trabajaste antes en ETM? tuve un año y después de dos años acabo de volver nuevamente claro por la pandemia después volviste pero aquí estamos nuevamente en la ruta sí, oye muchas gracias que le vaya bien con el lavado con el descanso y buen turno también fue un gusto haberte conocido igualmente así que sí, bueno vamos a vernos nuevamente en la ruta sí, por eso nos salió en el video pero fue toda una sorpresa vernos acá no, ninguno de los dos sabía claro por redes sociales nos comunicamos pero nunca hemos tenido el placer de conocernos sí, así que muchas gracias ahí aparece mi dedito